Una de las aplicaciones de videoconferencia que se han hecho más famosas en las últimas semanas es Zoom. Pero lo cierto es que esta aplicación también ha tenido su dosis de polémica de seguridad. Por eso en este vídeo voy a hacer un repaso de las funciones y opciones de configuración más interesantes de Zoom, incluyendo por supuesto aquellas con las que puedes hacer tus videollamadas más seguras. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y en este vídeo vamos a hablar de Zoom, una aplicación de videollamada, de videoconferencia, que como decía, se ha hecho muy popular en las últimas semanas. ¿Y esto por qué ha sido? Pues muy fácil, porque por culpa del coronavirus muchos nos hemos visto obligados a quedarnos en casa, a guardar un confinamiento. Esto ha dado lugar a que tengamos que teletrabajar desde casa y esto ha convertido nuestras reuniones presenciales en reuniones a través de videoconferencia, que mucha gente ahora hace a través de Zoom. Así que a lo mejor Zoom hace seis meses pues prácticamente no lo conocía casi nadie y ahora de repente pues un montón de gente lo usa casi a diario para poder comunicarse con sus compañeros de trabajo y tener reuniones y hablar sobre proyectos, etc. Ahora, lo cierto es que parece que esta fama tan repentina y tan potente pues les haya pillado un poco desprevenidos, porque han tenido bastantes problemas de seguridad. Entre ellos el fenómeno del Zoom Bombing, aquello que cualquiera se te podía colar en la reunión y hacer vete a saber qué. Por eso la gente detrás de Zoom parece que se ha puesto un poco las pilas, se han puesto en ello a mejorar la seguridad de la aplicación y muy recientemente acaban de lanzar la versión 5 de su programa. Así que antes de empezar con el repaso de opciones de configuración, lo que sí os aconsejo es que comprobéis si ya tenéis la actualización pendiente en vuestro cliente de Zoom. Es una versión que ha salido hace muy poquito, con lo cual se está desplegando poco a poco entre toda la gente que lo tiene instalado, pero no está de más que lo comprobéis a ver si ya podéis actualizaros. La versión 5 es la que ya incluye un montón de funciones de seguridad, por ejemplo cifrado de las comunicaciones, opciones de seguridad que antes no estaban activadas por defecto, ahora sí que lo están, y bueno, otra serie de cambios y de mejoras que la verdad hacen que Zoom ahora sea una aplicación más segura. Pero aparte de eso, no está de más que en este vídeo demos un repaso a todas, bueno, a algunas de las más interesantes opciones de configuración que están incluidas en esta aplicación y que oye, si no has estado explorando sus menús y tal, pues igual te han pasado desapercibidas. Y por supuesto, prestaremos también atención a todo lo que sirva para proteger la privacidad y la seguridad de las videollamadas que haces con Zoom. Y para empezar ya con el primer punto, me voy a acercar el MacBook, que ya tengo aquí el cliente de Zoom para Mac instalado, y voy a recordaros uno de los puntos que más fama le he dado a Zoom, que es la posibilidad de cambiar el fondo que tienes detrás de ti en la videollamada. Y así, en lugar de salir, pues en este caso, una pared lisa, puedes poner la clásica biblioteca que sale en todas las videollamadas. Es broma, puedes poner lo que tú quieras, pero bueno, como todo el mundo se pone libros, pues habrá que ponerse libros. Bueno, el caso es que si quieres ponerte un fondo que no sea tu casa, para darle un toque más alegre y original a tu videollamada, tienes que tomar el cliente de Zoom que tengas abierto en el ordenador y tienes que ir a la sección de preferencias. En este caso, en el cliente de Mac, pues tengo que ir al menú de Zoom y activar preferencias. En Windows debe ser algo parecido, intuyo. Entramos en preferencias y aquí tenemos que ir a la parte de fondo virtual, que es este de aquí. Aquí supongo que se activa la cámara, exacto, estoy aquí, hola. Y para poner el fondo que queráis, a vuestra videollamada, pues simplemente tocáis en el botón más y escogéis la foto que os apetezca utilizar. En este caso, o lógicamente, yo voy a utilizar una foto de Chikagi, claro. Le doy a abrir y eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. Y es que, ¿veis? No todos los ordenadores están preparados para poder hacer eso. Tiene que ser una máquina bastante potente. En la web de Zoom, por cierto, tenéis los requisitos necesarios y en este caso lo que me dice es que aparte de actualizarme, que es una cosa que ya sé que tengo pendiente, necesito tener un Intel Core i5 de cuatro núcleos, cosa que este ordenador, a ver, está muy bien, es muy mono y tal, pero no llega a esa potencia. Así que, en este caso, pues me tengo que fastidiar y quedarme sin el fondo de Chikagi. Otra opción interesante, ya que estamos en este mismo menú de configuración del cliente de Zoom, es la posibilidad de desactivar automáticamente el audio y el vídeo cuando entres en una reunión, de forma que te puedas asegurar antes de que todo está perfecto, de que tú estás bien enfocado, de que tienes el micro bien puesto, que se te oye bien, etc. Y no entras en la reunión ahí, pues con ruidos extraños o con una imagen que no quieres que salga. Y para hacer eso, muy sencillo, como os digo, desde el propio menú de configuración, el mismo en el que estamos, nos vamos de la parte de fondo virtual y entramos primero en vídeo para poder activar esa opción, que sería esta de aquí, desactivar mi vídeo cuando me una a una reunión, la tocamos y luego entramos en la parte de audio, que está justo debajo. Entramos en audio y lo mismo, buscamos la misma opción, que sería esta, silenciar el micrófono cuando me estoy uniendo a una reunión. La activamos también. Con esto, como os digo, pues conseguimos que tanto la cámara como el micro estén desactivados por defecto al entrar en una reunión y seamos nosotros los que los podemos activar una vez que comprobemos que está todo perfectamente configurado. Que por cierto, hablando del micro, voy a cerrar aquí porque es una cosa que está fuera del menú de configuración, cerramos. Como os decía, hablando del micro, claro, cuando entramos en una reunión lo tenemos silenciado porque acabamos de configurar eso, que se silencia automáticamente al entrar en una reunión. Para activarlo o desactivarlo, pues tenemos la barra esta que aparece en la parte inferior, pero a veces es un poco rollo tener que buscar el ratón, hacer clic, etc. Una forma mucho más rápida y más sencilla de hacerlo es utilizar la barra espaciadora. Así ahora tenemos el micro ahí desactivado, veis que está tachado con el logo, pues para activarlo dejamos pulsada la barra espaciadora y aquí ya nos avisa, como veis, de que tenemos el micro activado y por tanto nuestros compañeros de reunión nos pueden escuchar. Cuando acabamos de explicar nuestra parte o de participar, pues levantamos el dedo de la barra espaciadora y el micro, aquí veis, se vuelve a silenciar, se vuelve a desactivar, con lo cual podemos escuchar lo que nuestros compañeros tengan que decir sin interrumpirlos con ruidos que haya en nuestra casa. Es una función muy práctica, todo el rato con barra espaciadora, veis, aquí está el micrófono activado en la esquina inferior izquierda y podemos activar y desactivar fácilmente manteniendo la barra espaciadora pulsada. Esto de la barra espaciadora, por cierto, es solamente uno de los atajos de teclado que puedes utilizar con zoom, porque si vuelves a ir al menú de configuración, que aquí en este cliente de Mac es desde aquí, preferencias, y aquí tenemos la configuración, y buscas en el menú de la izquierda métodos abreviados de teclado, que es esta opción de aquí, veis, aquí tenéis todo el listado de todos los atajos de teclado, de las combinaciones de teclas diferentes que podéis utilizar en el cliente de zoom para acceder a sus diferentes funciones y así tenerlas un poco más a mano y ser un poco más ágiles y más rápidos a la hora de activarlas o desactivarlas. Estos métodos, por supuesto, son los propios de Mac, en el de Windows imagino que serán unas combinaciones diferentes, pero aquí las tenéis todas resumidas y seguro que en cuanto le cojáis el truquillo, cuando ya os aprendáis unas cuantas de memoria, manejaréis el programa de forma mucho más rápida. Hay un par de opciones también interesantes que tenemos en este menú de configuración, son relativas, digamos, a la pantalla y a cómo se te ve a ti en esa pantalla, en tu videollamada. Primero, por la pantalla tienes la posibilidad de compartirla con tus compañeros. Así, si tienes que explicarles cualquier cosa, un esquema o imagínate un PowerPoint que has preparado, pues lo puedes poner en la pantalla de tu ordenador y luego compartir esa pantalla con el resto de la reunión. Para ello, pues simplemente vas aquí a la opción de compartir pantalla y lo interesante son las opciones que tienes a la hora de hacerlo. Puedes, por ejemplo, conjuntarte con otro compañero de reunión para poder compartir la pantalla a la vez. También puedes silenciar las notificaciones del sistema cuando lo estás haciendo para que no salga ningún mensaje de que te ha llegado un WhatsApp o un email o cosas así. Y la verdad es que es una función bastante interesante. Aquí la puedes configurar y para activarla, saliendo del menú de configuración, la tienes en la barra inferior. ¿Ves? Aquí pone compartir pantalla. Si tocas, además, puedes elegir qué pantalla quieres compartir del sistema. Puedes, por ejemplo, la del navegador. Aquí tengo un par de carpetas del sistema abiertas. También puedes incluso, al menos en el caso del cliente de Mac, compartir la pantalla de tu móvil conectándolo mediante cable o mediante AirPlay. Y también en la pestaña de avanzar puedes compartir un área determinada de la pantalla. Puedes seleccionar el área de la pantalla y compartir solamente ese trocito, ese fragmento de la pantalla. Y en cuanto a la otra opción que os comentaba, la relativa a cómo salís vosotros en la llamada, vamos a cerrar esta parte de aquí. Y volvemos al menú de configuración. Ya sabéis, Zoom, Preferencias y es una cosa parecida al filtro de belleza este que viene incluido en algunos teléfonos móviles y que está pensado para hacerte salir mejor en las videollamadas. Bueno, en los móviles, en las fotos y en este caso en Zoom, en las videollamadas. Para localizarlo tienes que ir a la sección de vídeo y aquí dentro se activará la webcam. Otra vez, buenas, ¿qué tal? Y aquí lo que podéis hacer, ¿dónde está la opción? Aquí, Aplicar filtro de vídeo. Esta opción, en teoría, está pensada para hacerte aparecer mejor. Yo sinceramente me veo igual. No sé si se nota mucho el efecto, ¿no? Quizás también depende pues de la luminosidad que tengáis en cada momento o, bueno, un poco, no sé, o los colores que aparezcan en imagen. Yo de entrada me veo igual, ¿no? Pero bueno, el caso es que si os apetece activarlo, pues por si tiene cierta, cierta eficacia a la hora de aparecer en la videollamada que sepáis que tenéis aquí esta opción. Y ya para acabar una función de la que precisamente hablábamos hace muy poquito en otro vídeo, la posibilidad de grabar videollamadas y que en el caso de Zoom la tienes integrada en la propia aplicación. Desde el propio menú de configuración, este que estamos revisando con tanto detalle en el vídeo, tienes que ir a la sección en la parte de la izquierda de grabando, esta de aquí. Y aquí tienes todas las opciones relativas a la posibilidad de poder grabar y de guardar esa videollamada en tu ordenador. Puedes escoger la ubicación en la que quieres guardar la videollamada, si quieres guardar cada participante por separado, pues para luego poder repasarlos más cómodamente, si quieres también añadir una marca de tiempo que luego quizás te pueda ayudar a localizar más fácilmente ciertos temas o ciertas cosas que se han discutido en la reunión, en fin, toda una serie de opciones de configuración para que la grabación de la llamada sea más práctica para luego repasar todo lo que se ha dicho en esa reunión. Y por supuesto, para grabar la llamada en sí, una vez que ya has personalizado todas estas opciones de configuración, cerramos el menú y se trata simplemente de tocar en el botón de grabar, el que aparece aquí abajo en la barra inferior de herramientas del cliente de Zoom. Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora son opciones y utilidades integradas en Zoom que me han parecido interesantes y que os quería mostrar o en otro caso recordar si ya las conocíais. Pero lo más importante de esta aplicación por supuesto son las opciones de seguridad, opciones que debéis conocer con mucho detalle y que debéis también saber configurar perfectamente antes de empezar a usar el programa. En su mayoría, bueno, casi todas las que voy a mencionar a partir de ahora no están en el cliente de Zoom de escritorio en lo que hemos utilizado prácticamente hasta ahora sino que están en la web de Zoom. Así que tenéis que ir al navegador web, el que utilicéis, visitar la web de Zoom que es zoom.us, iniciar sesión con vuestro usuario y contraseña y aquí dentro entrar en vuestro perfil de usuario, un perfil que es, bueno, este que veis en pantalla donde podéis ver pues las reuniones que tenéis próximamente planificadas o las grabaciones que habéis guardado de reuniones anteriores o la parte que nos interesa que es la de configuración, esta de aquí que vemos y que tiene un montón de opciones interesantes que vamos a repasar a continuación. La más importante, lo primero que debes hacer es ponerle contraseña a tus reuniones. Es una cosa que de entrada ya debería estar activada por defecto, ya se debería poner sola la contraseña pero por si acaso yo de vosotros repasaría esta opción. Está, como digo, en el perfil personal de vuestra cuenta de Zoom en la web, en la parte de configuración, veis que hemos hecho clic aquí a la izquierda y si bajáis un poquito, veis, son estas de aquí, contraseña al programa nuevas reuniones, contraseña para reuniones instantáneas, en fin, yo todo lo que fuera pedir contraseña lo activaría, así de claro, porque más vale pecar de precavido que luego tener problemas de seguridad. Toda esta parte, por supuesto, activada para todas las reuniones. Otra opción de seguridad de Zoom muy interesante es que si tú vas a organizar una reunión que evites que la gente se meta, los invitados a la reunión se metan en la sala de reuniones antes de que llegues tú, que eres el organizador. Por eso, si tú eres el primero, pues luego ya puedes un poco vigilar a ver quién entra y quién sale. Es una opción que también tenemos aquí en la página web de zoom.us en la parte de configuración de tu perfil. Está en la parte de arriba, os lo comento porque es una zona, la parte de configuración que tiene muchísimas opciones y os va a costar a veces quizás encontrar la correcta, pero si vamos a la parte de arriba, casi arriba del todo, bueno, vamos a arriba del todo, veis, estamos aquí, empezamos a bajar un poquito y aquí tenemos la opción unirse antes que el anfitrión. Sería permitir que los participantes se unan antes de que llegue. En este caso, hay que mantenerla desactivada y de esta forma no podrá entrar nadie en la sala de reuniones hasta que tú, que eres el organizador, entre en ella y pueda un poco vigilar qué pasa. Relacionado con esto, por cierto, hay otra opción también muy interesante que es la de crear una especie de sala de espera donde se conecta la gente antes de entrar a la reunión y en la que tú puedes filtrar quién puede entrar y quién no puede entrar. Así, la gente que está en la sala de espera, tú ves quiénes son, si los conoces y si están invitados les dejas pasar y si se te ha colado algún invitado que no pinta nada ahí, pues simplemente lo dejas en la sala de espera y no podrá entrar. Esa opción también está aquí en el menú de configuración de tu cuenta en la web de Zoom, pero está un poquito más abajo. Tenemos que bajar bastante hasta la sección de avanzado. A ver, aquí estamos en avanzada, veis que aquí pone en la reunión avanzada, pues aquí ya la encontraremos, subtitulado, fondo virtual, ya veis que hay muchísimas opciones. Aquí está, sala de espera, veis, la tengo activada. Como digo, es una sala de espera en la que la gente se queda ahí esperando porque para eso se llama sala de espera y aquí es donde el organizador de la reunión los tiene que admitir, los tiene que dejar pasar individualmente. Es una forma de control muy buena para que no se te cuele nadie en la reunión. Otra forma de control también parecida es exigir que los usuarios estén autentificados en el sistema, es decir, que tengan su cuenta, su nombre de usuario y su contraseña, que no pueda entrar cualquiera simplemente como invitado. Es una opción que en este caso encontramos en la parte de arriba, en la parte básica, así que ahora vamos a ir arriba del todo otra vez y os voy a enseñar exactamente dónde está. Está dentro de la sección de programar que es esta que veis aquí y la buscamos. Está en inglés, eso sí, no sé por qué esta opción no la han traducido, pero es esta de aquí, que solamente los usuarios autentificados, es decir, que se hayan registrado, que tengan su cuenta de Zoom con su usuario y su contraseña, se puedan apuntar a tu reunión y que luego ya pues tú ya les des paso o no dependiendo de si tienes la sala de espera activada o no. Es una función más, una capa más de seguridad que puedes activar para que tu reunión en Zoom sea lo más segura posible. Y en este caso, claro, lo interesante sería tenerla activada, así que vamos a activarla y así solamente la gente que tenga su usuario y contraseña podrá venir a la reunión que yo organice. Una vez ya tienes a todos tus invitados a la reunión preparados y ya estáis listos para empezar, hay también una serie de limitaciones de filtros que puedes poner a la forma en que tus invitados a la reunión se comunican entre sí. Vamos, que además de la propia imagen, del vídeo y del audio de la videollamada, que puedan enviarse chats de texto, mensajes de texto, que puedan compartir ficheros y también que puedan o no compartir la pantalla de su ordenador. Es una opción que también tenemos aquí en la configuración de la cuenta de Zoom, en la web de Zoom y que os voy a enseñar ahora mismo. Está dentro de la sección básico, veis que es esta de aquí que pone en la reunión básico, pues vamos a buscarla. Bueno, de hecho están aquí, aquí tenemos por ejemplo chat, en este caso sí que está permitido que la gente chatee, luego un poco más abajo tenemos transferencia de archivos, que en este caso también está permitido, esto ya a vuestro gusto si lo queréis activar o desactivar, dependiendo también del tipo de reunión que sea. Y ya por último tenemos un poquito más abajo, veis, uso compartido de pantalla, que también lo podéis activar o desactivar y tenéis además pequeñas opciones que solo lo puede hacer el anfitrión o que lo puede hacer todo el mundo, el anfitrión y los invitados, es decir, todos los participantes. Esto como digo, pues ya a vuestro gusto, lo que permitáis o no hacer a la gente que está participando en vuestra reunión de Zoom. Y por último, una cosa, un detalle más de seguridad que podéis encontrar en Zoom, eso sí, esta vez en el cliente, no en la web, así que vamos a volver al cliente, que lo tenemos aquí, es la posibilidad de cerrar la sala de reuniones. Imaginaos que echáis la llave a la puerta y ya no puede entrar nadie más. Esta opción la tenemos en la barra de herramientas que está en la parte inferior, donde pones seguridad, podéis tocar y veis, aquí tenéis la opción de bloquear reunión. Eso quiere decir que en el momento que actives esa opción, nadie más puede entrar a esta reunión que estás celebrando. Es la forma más rápida y más directa de bloquear el acceso a cualquier otra persona y de esta forma pues tener una reunión en Zoom totalmente segura. Y eso es todo, voy a cerrar aquí porque ya he terminado mi reunión con Zoom y bueno, como podéis ver, es una aplicación que la verdad que está bastante bien. Me ha dado rabia lo de no poder probar la imagen de fondo, lo de poder cambiarte el fondo que aparece tiene que quedar muy chulo. Pero bueno, detalles aparte, la verdad es que entiendo por qué esta aplicación se ha hecho tan popular en estas últimas semanas, está muy bien, tiene utilidades y aplicaciones integradas muy interesantes y como siempre, lo importante es que conozcas muy bien todas las opciones de seguridad que pone a tu alcance y que sepas perfectamente cómo configurarlas. Pero vamos, que esto se aplica a Zoom y a cualquier cosa que utilices en internet, desde cualquier servicio online a cualquier aplicación que tengas en el móvil. Siempre es muy importante conocer todas esas opciones de privacidad y seguridad y saber configurarlas correctamente porque al fin y al cabo son tus datos, tu información lo que está en juego. Así que, presta atención, aprende a configurar Zoom correctamente y ten tus vídeos llamadas completamente seguras. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, like y si quieres aprender más sobre tecnología y sobre aplicaciones, no lo dudes. Suscríbete al canal y no te olvides, por supuesto, de activar el aviso de la campanita y así recibirás una notificación cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Nos vemos en el siguiente.